El noticiero 90 minutos continúa siendo un recorrido por los principales municipios del Valle del Cauca. El día de hoy el turno es para la Villa de las Palmas. Ahí sus habitantes hablaron sobre las principales preocupaciones en temas como seguridad, movilidad y oportunidades. Mientras tanto su alcalde habló sobre los principales retos que deberá afrontar. Según el censo del DANE, Palmira es el segundo municipio con mayor número de habitantes de todo el Valle del Cauca. Varias son las necesidades que tienen sus habitantes en materia de seguridad, movilidad y oportunidades. De ahí se desprenden los retos que tiene el nuevo alcalde de la Villa de las Palmas, Oscar Escobar, quien después de asumir su cargo encontró un municipio con un gran déficit presupuestal. Tenemos un endeudamiento que alcanza hasta alrededor de los 140 mil, 150 mil millones de pesos. Además hay una deuda adicional, por ejemplo, del Instituto del Deporte. Y el presupuesto, digamos, de inversión frente al año pasado en todas las áreas cae. Los habitantes de Palmira, por su parte, reclaman que su nuevo mandatario priorice ciertos temas. La seguridad, que es muy inseguro, no se puede transitar por ningún barrio ahorita porque si no lo roban, le quitan uno lo que sea. No hay oportunidad, los muchachos de entre los 18 y los 30 años están para arriba y para abajo, no tienen oportunidades. Palmira se encierra con nada. Esperemos a ver si con esas mega obras del hundimiento en el rompo y de Versalles permita que Palmira tenga más accesibilidad a otras vías alternas. En materia de seguridad, la cifra más actualizada es del año 2018 e indica que Palmira cerró ese año con un índice de homicidios de 48 por cada 100 mil habitantes. Por eso en este tema, una de las tareas más importantes será disminuir esta cifra para sacarla del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo. Encontramos un presupuesto de casi 500 millones de pesos para pago de recompensas. Yo hablé aquí con los coroneles y les dije, mira, a mí me parece que esa no es la forma más eficaz de combatir la criminalidad, pero es un presupuesto que reduce sustancialmente para asignarle recursos al tema de inteligencia que le permitan hacer el procesamiento de las imágenes y que eso permita que todo eso se use de forma más inteligente. Así que ya la cámara, yo digo, estoy buscándole un camisa azul y automáticamente me señala dónde está la gente con camisa azul. El proyecto de infraestructura más importante que necesita la Villa de las Palmas y que ayudará a solucionar sus grandes problemas de movilidad será la construcción de su terminal de transportes que según los planes iniciales sería edificada a través de una alianza público-privada. Una terminal puede demorarse en construcción 18 meses, dos años máximo. Entonces lo que estamos buscando es que podamos tener, digamos, la suficiente rigurosidad en los estudios para que lo que se haga no sea un elefante blanco o no sea una cosa que luego se quiebre y que no sea sostenible financieramente, pueden estar ubicados sobre todo hacia la salida, hacia Cali. Esto tiene que ver, por supuesto, con que el principal flujo de pasajeros, si bien Palmira tiene cuatro salidas, digamos, más importantes, el 80% de los pasajeros diarios se mueven en el sentido hacia Cali. La percepción de desempleo que tienen los palmiranos es alta. Uno de los llamados más grandes al nuevo alcalde es solucionar esta problemática. Yo creo que es muy importante que logremos conectar a los jóvenes que se gradúan de las instituciones educativas con muy buena calidad, con las oportunidades laborales que ya hay aquí en el municipio, pero que las empresas muchas veces no encuentran los perfiles específicos que necesitan. Gracias. 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 Gracias.